Pepe Choreando, con Pepe García. Pues sí, ahora que estamos orbitando en estos días y celebrando el aniversario de Neolaredo, nos hemos dado la tarea de recopilar testimonios de neolaredenses de nacimiento y de adopción, que por alguna razón ahorita no están en la ciudad y queremos saber sus recuerdos, sus añoranzas hacia nuestro terruño. Entonces, esta noche, invitamos a dar su testimonio a una dama, que, si soy honesto, no tengo la fortuna de conocerla personalmente, pero a través de los hijos nos transmiten esa creencia, respeto y admiración. Y es el caso de ella, porque a C.I.D. la tienen muy, muy alta estima. Ahorita le pregunté a C.I.D., defínemela en tres palabras, así ya voté pronto. Me dijo, ella es inteligencia y respeto. De hecho, su nombre es Poesía, ella es Paloma Bello. Ella se adoptó, Neolaredo la adoptó, y ella adoptó a Neolaredo en el año 1973. En esta ocasión le pedí a C.I.D. que se encargara de leer la semblanza y el testimonio. Paloma Bello ha sido para mí, como para muchos creadores, una gran mentora. A través de la revista artesanal Cariatides, que fue publicada por un periodo de alrededor de 10 años en esta ciudad, emergieron importantes figuras del arte plástico, escritura y teatristas, que hasta hoy siguen realizando aportaciones valiosísimas a la ciudad, al país y al mundo. Esta revista, Cariatides, también es una metáfora de que se puede sostener el arte entre tus manos. Eso es lo que pienso cuando visito alguno de los ejemplares que ella tuvo la gentileza de obsequiar. Siento que tengo en mis manos un gran tesoro, y todo gracias a ella. Su buen ojo la llevó a convertirse en una importante catalizadora del movimiento cultural de esta ciudad. Junto con Héctor Romero Lecanda, organizó el primer concurso de altares en el Centro Cívico como celebración del Día de Muertos. Un evento que ha migrado a través de los años al Panteón Municipal y se ha convertido en una tradición en esta ciudad. Ella, nacida en Mérida, Yucatán, y adoptada por esta tierra, nos ha compartido sus memorias con motivo del 172 aniversario de Nuevo Laredo. Y yo me siento honrada al darles voz. Apuntes de Paloma Bello Jamás olvidaré la primera impresión que recibí de Nuevo Laredo. Un panorama invernal con árboles secos en ambos lados de la avenida. Enfatizaban lo grisáceo de una tarde ligeramente fría. Era el 30 de noviembre de 1973, y yo recién había desmontado nuestra casa en Ciudad Madero para radicar en Nuevo Laredo. Donde mi esposo, el ingeniero Juan Leonardo Sánchez Cuellar, acababa de tomar posesión como director del Instituto Tecnológico Regional. El autobús estacionó en una esquina de la Plaza Juárez, donde me esperaban mi esposo y otra persona. Inmediatamente de recoger el equipaje fuimos a comer por ahí cerca, al restaurante La Puerta del Sol, de la familia González. La persona que acompañaba a mi esposo era Pedro Antonio Garza, actor y director de teatro con quien hubo una conexión inmediata, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. La estampa visual de la entrada a la ciudad y la calidez humana manifestada por Pedro Antonio fueron espléndidos augurios para la vida que llevarían adelante en tan querido Terruño. Conforme fueron pasando las semanas, me sentía más sorprendida del carácter de la gente, tan desenfadado y cordial. Las atenciones que recibía siendo recién llegada y desconocida no las asimilaba claramente, pues toda mi vida había vivido en Mérida, Yucatán, donde los habitantes no suelen demostrar tanta generosidad afectiva a quienes llegan de fuera. Mis modismos locales y algunos términos del castellano arcaico que aún se acostumbren en mi tierra, los fui cambiando por los norteñismos, para mejor comprensión de quienes me rodeaban. Poco a poco comencé a entender lo que significaba vivir de este lado de la frontera. Abordar el camión internacional y bajarse a dos pasos de la tienda Santos para comprar mercancía americana, que luego fuese elaborada en guisos mexicanos. Utilizar indistintamente el dólar o el peso en cualquier operación comercial de aquí o de allá. Perpetuar el apellido hispano en ambas ciudades, aunque al pronunciarlo el acento varía en su tonalidad. Ser absolutamente generoso y sencillo con los demás, sin reparar en su estatus, simplemente porque para el fronterizo toda persona es digna del mismo trato. Esa ausencia total del concepto de casta social es tan arraigado en Yucatán, terminó por convencerme de que había llegado al lugar perfecto para vivir. La gente emprendedora, laboriosa, poco se ocupa de propagar chismes y enredos, empleando una cultura respetuosa sobre la vida privada ajena. Actitud que les concede elevada calidad humana. Además, llueve con poca frecuencia y por lo general de noche. No se registran terremotos ni zona de ciclones. O sea, un lugar para arraigarse. Tuvimos el honor de aportar dos ciudadanos a Nuevo Laredo, Juan Leonardo y Abril Mashenca. Ambos recibidos por el doctor Hildebrando Salinas Arriola, en el Hospital San José. Y después, bajo los cuidados pediátricos del doctor Francisco González González, médicos de quienes conservamos gratas memorias. Tener niños pequeños y radicar bastante lejos de los familiares pudieron representar situaciones espinosas para una joven como yo. De no haber tenido vecinos excepcionales como la familia Salas Mansilla, a quienes les debemos tanto amor y agradecimiento. O amigos muy cercanos como Omar y Diana Hinojosa, Memo y Tere Jauregui, Carlos y Gloria Becerra, Enrique y Pina de la Mora, Vicente y Elma Sanmiguel, Virgilio y Gloria González, Mario y Juanita de la Mora, Héctor y Felisa Luna, Juana Elia Puente, Mucio y Rodríguez, Tomás Hernández, Valdemar Flores, y tantas otras personas queridas que formaron parte de nuestro entorno. Pasados los años, y cuando nuestros hijos ya cursaban sus respectivas carreras, tuve la oportunidad de dedicar más tiempo a mi vocación periodística cultural. Por un lado, gracias a Heriberto Cantú de Andartico, que acogió con tanto cariño mis colaboraciones en el mañana, así como Héctor Romero Lecanda, promotor cuya magnificencia y desinterés para apoyar a los creadores me brindó espacio para desempeñar una etapa escénica llamada Pilar, las veces de las voces, y más adelante la publicación de la revista de arte y literatura Cariátides, cuna de una impresionante generación de artistas y escritores locales como Luis Eduardo Torres, Cintia Rodríguez, Lorena Hernández, Linda González, Marta Martínez, Marco Rodríguez, Alfredo Arcos. Puedo resumir 45 años de nuestra vida en Nuevo Laredo en una sola palabra de agradecimiento. Soy sincera al afirmar que fui feliz en todo momento, en cada prolongado atardecer de colores infinitos, en el grasnido de las hurracas que anidan en los parques, en el estrépito del tren que pasa por Estación Palabra, en las interminables filas de los puentes internacionales, en el bullicio de los cláxones en la avenida Guerrero, en los lonches del popo y los taquitos de papa del Obregón, en las tortas de ternera de la Río y las paletas de la Regia, en el aroma de carne asada que desprenden las esquinas, en el ritual preparativo de las tortillas de harina, en la importancia de la palabra de honor de los hombres, en el espíritu franco de su lenguaje llano, en las palmadas toscas demostrando afecto, en la franqueza de ser genuino a toda hora. La evocación de aquella felicidad me alienta en los momentos débiles del confinamiento actual, en la ciudad de Mérida, a donde venimos un día para visitar a nuestro pequeño nieto y donde sin pensarlo nos hemos ido quedando con otro tipo de alegría, muy íntima y persuasiva. Pero todavía tenemos puesta nuestra casa en Nuevo Laredo, y soñamos con habitarla nuevamente. No lo sabemos, tal vez haya un día, tal vez mañana. Hermoso cómo transmite esa gerencia a Nuevo Laredo. Señora, si nos está escuchando, en nuestro respeto es admiración por el gran trabajo que hizo por la cultura en Nuevo Laredo y que sigue haciendo por la cultura en Nuevo Laredo. Y pues esperemos, esperemos en Dios saludarla por acá en persona y transmitirle ese respeto. Y así como ella, también recogimos un testimonio y lo mencionaba la señora Paloma Bello, él es Héctor Romero Lecanda, el cual, pues hablar de cultura en Nuevo Laredo es alguien que siempre ha estado presente, que ha sido un gestor cultural muy importante. Yo disfruto mucho los festivales de Día de Muertos que se hacen año con año acá en el Panteo Municipal Antiguo, que él junto con la señora Paloma Bello fueron los iniciadores de esto, ¿no? Y voy a leer un poquito sobre Héctor Romero antes de escuchar su testimonio. Es un importante gestor cultural, nacido en Nuevo Laredo, que a través de sus cargos en diferentes instituciones del sector público, ha sido uno de los principales promotores del desarrollo cultural comunitario, con programas como colectivos culturales comunitarios, que fue desarrollado mientras fungió como secretario técnico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, a partir de la capacitación y empoderamiento de los miembros de los mismos para que desarrollaran programas que pudieran llevarse a cabo en sus comunidades con el fin de que la sana convivencia pudiera encauzar a los chicos a ocupar su tiempo en actividades artísticas, como alternativa para la prevención de la violencia. Él es actualmente director de vinculación con los estados del Instituto de Bellas Artes. Escuchamos su testimonio sobre Nuevo Laredo. Hola, soy Héctor Romero Lecanda, soy comunicador social y gestor cultural. Feliz aniversario, Nuevo Laredo. Amo a esta ciudad, Nuevo Laredo, ciudad entrañablemente patriota, frontera de contrastes, de familias que cruzaron el río Bravo, para ser por siempre mexicanos, y de familias que intentan cruzar el río en busca de una mejor oportunidad de vida, huyendo de la pobreza y las múltiples violencias. Amo a Nuevo Laredo, pero más a su gente, la que convive alrededor de la carne y el fuego, y la que trae consigo los olores y sabores de su tierra. Amo a Nuevo Laredo con las hurracas que suenan y las chicharras que cantan, con el sol que abruma y el frío que cala, con el paisaje de las cajas trailers, y de un atardecer de envidia, una geografía sin montañas, pero con un río y puentes que unen, y sí, afortunadamente, sin bardas que nos separen. Añoro, añoro el olor a las tortillas de harina, la fritada de cabrito, los tacos de la aduana, los tacos de barbacoa, pero también aquellos años en los que jugar, caminar, o manejar en el espacio público era un quehacer cotidiano sin miedo. Andar en bicicleta sin problema alguno, de mi casa, en la Colonia México, andar en bicicleta hasta el canal de Ramoncita, como todo mundo le decimos, era una gran travesía. He vivido en Monterrey, en Ciudad Victoria, radico ahora nuevamente en la Ciudad de México, y si bien, esta ciudad, conocida como la Ciudad de los Palacios, tiene por supuesto su encanto, Nuevo Lardo también lo tiene, su arquitectura vernácula, sencilla, honesta, de madera, piedra o ladrillo, sus techos de lámina, de madera, por supuesto también, su artesanía, de bambú, de carrizo, de vidrio, de hierro forjado, su arquitectura ecléctica, algunos escasos edificios con influencias de art deco, o también del funcionalismo de los sesentas. En la Ciudad de México se han generado importantes movimientos sociales y culturales sin duda, pero en Nuevo Laredo, Nuevo Laredo no se queda atrás, me tocó formar parte también de grupos que picaron piedra para impulsar el desarrollo cultural de la ciudad, la creación de festivales como el Aredos Arte, el Festival Internacional de la Raza, o el Festival de la Frontera, organizaciones como Cultura Fronteriza, o la generación de instituciones y de mejor infraestructura para el desarrollo cultural y artístico de Novo Laredo. A veces pienso que antes que no teníamos ni un espacio de primer mundo como el Centro Cultural o un museo de arte como el Reyes Mesa o casas de cultura en varios puntos de la ciudad o el maravilloso Centro de Creación y Desarrollo de la Literatura como Estación Palabra, que no teníamos cuatro o cinco teatros, tres pianos o el almacén de la antigua aduana restaurado para la creación artística. Antes los artistas, los creadores y grupos independientes hacíamos más y esperábamos menos sin dinero, pero con mucha pasión. Novo Laredo es una ciudad con gente que se esfuerza todos los días por salir adelante. Los que trabajan como alijadores o como obreros en las maquiladoras o los que venden en las pulgas o los que manejan un tráiler o son agentes aduanales o empresarios transportistas, los que invierten en pequeños o medianos negocios para impulsar el comercio. Novo Laredo ha sido generosa y a veces a veces nos aprovechamos de ello, se aprovechan de ello y poco a poco el miedo y la apatía nos van invadiendo. ¡Feliz 172 aniversario, Novo Laredo! Te deseo un gran despertar donde la convivencia y la paz construyan pronto mejores escenarios para la esperanza. Siempre, siempre con la patria. Gracias Héctor, gracias señora Paloma Bello por darnos esos testimonios que nos ponen allá a la distancia con ustedes y nos hacen disfrutar de todas estas cosas que tenemos en la ciudad y que a veces lo cotidiano no permite disfrutarlo. Entonces, estos testimonios nos hacen ver a nuestra ciudad lo brillante que es, orgullosos que somos de Neolaredes. Gracias. Pepe Choreando, con Pepe García.